Ahora vamos a escuchar a los afectados en el caso de Mundo Futuro, la urbanización en la cual su propietario se encuentra recluido en la cárcel de Palma Sola por segunda o tercera vez creo ya, ya le pilló también a vivir tranquilo, sin pagar impuesto. El señor Gabriel Ibáñez está preso en Palma Sola, está queriendo salir libre. Mañana es su audiencia. Los afectados, las víctimas de la supuesta estafa, no quieren que lo suelten. Escuche, ¿quién es la juez? ¿Quién es el juez que lo va a, supuestamente va a resolver mañana su situación? La doctora Marianela Salazar, juez cautelar, si no estoy mal, cuarto, juez cuarto de instrucción cautelar, es la que va a llevar adelante su audiencia. Señora Marianela, no lo suelte, no se haga problema, este señor tiene que pagar porque no es grato que lo estafen a uno con la platita que tanto le costó juntar. Según se sabe, le van a ampliar la imputación a la esposa del empresario Gabriel Ibáñez. Vamos con este material. Supuestas víctimas denuncian que fueron estafados por la empresa Mundo Futuro. Ellos piden a las autoridades que se les haga justicia. Me estafaron a mí, señor. Necesito, quiero que me haga justicia. Mundo Futuro fue la empresa que nos estafó y mañana vamos a tener audiencia y no queremos que salga este hombre hasta que verdaderamente nos solucione a todo el grupo. ¿Cuánto fue lo que lo estafó usted? ¿Cuánto fue lo que estafó usted para ese terreno? 6.600 dólares. ¿Y qué tiempo? Escucha, ya hace un año atrás, hasta el momento ni la minuta nos entregaron. Sí, por Gabriel Ibáñez, la segunda, la primera, por esta Marilu Ávila. Ella me vendió dos lotes en satélite sur y resulta que me han dado ese certificado y nada. De seis meses va a haber su certificado y nunca hubo de los seis meses. También me estafaron. ¿Cuánto la estafó usted? Con 5.000 dólares. Igual yo compré en satélite sur y me compré dos lotes. Me cambiaron por uno y me hicieron aumentar igual dinero. Yo pido justicia. ¿Esta persona quiere salir libre? Quiere salir libre. Mañana es audiencia y le pedimos que, por favor, que primero arregle con las víctimas. Yo cancelé 6.000 dólares y ya son seis años que estoy con este problema y nada de solución. Y ahorita nos enteramos que él está solicitando su audiencia para salir. Por favor, yo le pido a la juez que no lo deje en libertad hasta que nos solucione a todos. Nosotros necesitamos nuestras minutas. Queremos ir a vivir a nuestra tierra. Yo he sido estafado por este señor Gabriel Ibáñez Suárez. Él es el propietario de Monofuturo. Por favor, no le compren más terreno, señora jueza. Pero no permita que este delincuente salga. Está comprobado que él nos ha engañado. Somos cientos y cientos de personas estafados. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos muy pocos las personas que estamos adheridos legalmente con abogados. Él está solicitando salir. Él es un peligro para la sociedad. Él no tiene que salir. Señora jueza, por favor, tenga compasión de toda esta gente humilde. Hemos sido estafados por este señor Gabriel Ibáñez. Y ahora nos hemos enterado que mañana tiene su audiencia para que le den libertad. Nosotros no queremos que le dé esa libertad. Le pedimos a la señora jueza Mariela Salazar que por favor no le deje salir a ese maleante que nos ha estafado a todos. Y no somos esto, nomás somos un montón que estamos estafados. Esta es la denuncia que hacen personas que supuestamente fueron estafados por los ejecutivos, los dueños de Monofuturo. Para mañana está prevista la audiencia de cesación del señor Gabriel Ibáñez. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, ya lo sabe entonces la doctora Marianela Salazar, juez cuarto de instrucción cautelar de la capital. Ha escuchado el pedido y el clamor de la gente. Ahí la tenemos a la señora juez. Le están pidiendo que no lo suelte. El fiscal es el señor Alberto Ceballos también, que lo tuvimos hace rato en una entrevista. Y bueno, pues veremos mañana qué es lo que pasa en esta audiencia. O sea, mejor es no complicarse. Este señor es un peligro, dicen las víctimas, los afectados en esta supuesta estafa múltiple que ha hecho el dueño de la urbanización Mundo Futuro. Qué futuro que le dio a los afectados, de pena.